¿Cómo quiere el puente? ¿Quién la 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 puente? Así se manifestaron este martes 2 de enero vecinos de la comunidad de Arenilla en San Pedro de Pérez Celedón. La queja sigue siendo el puente de hamaca de la zona. Ellos piden la intervención en una estructura que les ahorra un largo recorrido. Estamos viviendo aquí en la comunidad de Arenilla como está en San Pedro. Junto al puente de hamaca de la comunidad pero claro, los vecinos estamos molestos por actuar de la municipalidad. En este caso me hizo a lo que la sala corta dio el fallo y no, 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 no. Ya ese puente debe estar terminado como ustedes ven, los que ni siquiera han iniciado. Para hoy tiene que estar terminado. Y este, entonces esa es la molestia de la comunidad. Esperamos que que hagan caso a nuestra a nuestros propósitos y que verdaderamente se cumpla la sala corta. Habemos muchos adultos y muchos niños en esta comunidad que los predicados somos nuestros niños. ¿Es con discapacidad? Sí, con discapacidad. Lo que nos han de bastante, yo es que tenemos una desgrada de bastón, ¿no? Mi esposa también. En esta presencia comunal estuvo el regidor Oldin Quirós quien viene de este tiempo atrás siguiendo esta problemática. Resulta que más o menos el 20 de octubre del año 2022 la sala cuarta le da a la municipalidad año y dos meses que se vencieron el 31 de diciembre del año 2023 para restaurar este puente peatonal que ha sido importantísimo para la comunidad para poder trasladarse a San Pedro Centro y evitarse una vuelta por ruta interamericana perdón, por ruta nacional y una carretera que es sumamente angosta y sin aceras ellos se ahorran más de dos kilómetros y medio yendo por acá se ahorran más de cinco kilómetros yendo por acá y resulta que no se cumplió con el plazo no se cumplió con el proyecto ni siquiera se ha iniciado y la comunidad la afectada son temas muchas veces politiqueros que terminan perjudicando a las comunidades por supuesto que vamos a acompañar a la comunidad de Arenilla como lo hicimos con este proyecto y denunciaremos ante la sala cuarta la desobediencia al fallo constitucional y iremos también a los tribunales de justicia y a la fiscalía porque es un delito penal el no debe ser a la voluntad de los magistrados es un delito penal así que iremos las últimas consecuencias con una comunidad que lo que pide es que la dejen vivir que la dejen desarrollarse que la dejen progresar y pues la mala acción municipal hace que se impida ese desarrollo sano e injusto esta situación con el puente de Arenilla la habían expuesto los vecinos de la zona en cámaras de TV Sur Pérez Celedón el año pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!